Desde la casa del Pipo Ra Cuidado al caminar Una sorpresa Meliana como a sorpresa En tu casa tu viajas mirando la hora Estuvo uno regresa Que no la dejan dormir Mientras te vas a divertir El pop es lo amigo no durará por lo que hacen destruir Al despertar Te arrepientes de todo lo que hiciste Te jura y pula en tu curado el cabrón Pero déjame decirte que solo da y dando jugo Un da y dando pena Te mira como un torrante Como una persona ajena Te has hundido el dolor Se te viene el odio encima Y Jacky Chan pero con cuchillas No te pecan ni en bajada ni en subida Las chiquillas Todo lo maneja la mente Compórtate como la gente El copero te hace valiente Hasta que te muestran los dientes Y la tu casa llega Y todo volado Todo volado Todo volado Vitiéndola a tu vieja Diciendo que te han cogoteado Un pequeño consejo en el alcalde Que te ha quitado Pa' te ver por qué Mis amigos te están dejando de lado Y un cabrón muy agüeonao Que solo sabe tomar Pa' quedar trastornado Maldita penalina Trasteceras Alucinado El tubo No podés ni una acción La borrachera Que te hace apoderar tu cuerpo Votao que da la vereda Raciona mi hueco La noche es oscura Fierta locura Fierta locura Fierta locura Fierta locura Si curas y no Vete a tu amigo Quedo en el camino Ni por tu camino Cuál es tu destino Si está contigo La buena, la mala Rápido con gracia Dejar un mensaje Que quieran tomar Explosionar Recapacitar Tienes bienestar Quieres mejorar Tú metes a cansar Y darte que hablar Tú eres capaz Escoces al paz Deja de llevar Pum, 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 pum Verás que puede ser alguien en la vida No te sientas solo Y busca una salida Ya verás que poco a poco Tira las patas De estar solo en ti Cualquiera que sea tu camino Yeah La pieza del Nico La provincia clan Hip, ha